¿Qué es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad? Este Fondo de Garantía de Sustentabilidad, para que se recuerde la historia de dónde sale, fue en los años 90, digamos, hasta los años 90 la jubilación pública recaudaba al Estado las contribuciones, aportes e impuestos y pagaba la jubilación, la asignación. Años 90, Macri Cavallo, Menem Cavallo, hacen la reforma del sistema jubilatorio, aparece el sistema privado, la AFJP, para los más grandes la recuerdan, los más jóvenes no. ¿Qué pasa? El Estado sigue poniendo la jubilación, pagándole a todos los jubilados, pero la recaudación, una parte, los aportes del trabajador, ya no van al Estado, sino que iban a bancos privados, que administraban las AFJP, que las juntaban, porque recibían los aportes y no tenían que pagarle a ningún jubilado. ¿Qué generó eso? Un déficit, un agujero en las cuentas del Estado. Todo el déficit de los años 90 y del periodo de la convertida se explica solo por eso. Si no hubiera habido esa reforma, nunca hubiera habido déficit público. Esto porque siempre dicen que están preocupados por el déficit público, pero están preocupados solo cuando es para reducir gasto que va a los de abajo. Cuando es para darle plata a los de arriba, no le importa nada, el déficit público, nada. Bueno, ¿qué pasó? Se fue acumulando esta plata en las AFJP, y el Estado, como no tenía para pagar las jubilaciones, le pedía prestado la plata que le dejaron de dar a las AFJP y le pagaba un interés. Y con esa plata los bancos también financiaron a muchas empresas. Y le compraron acciones, entre esas del Grupo Clarín, con las famosas, que las compraron muy caras las acciones, después se valorizó. Cuando se nacionaliza el sistema, toda esa plata que se le había sacado al Estado y que se habían acumulado en las AFJP, vuelve al Estado, y es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, con lo que se hizo el PROGRESAR, el PROCREAR, el programa de las netbooks, la tarjeta para los jubilados, toda una serie de políticas públicas. ¿Cuál es la intención del macrismo ahora? Es liquidar ese stock del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, por lo menos la parte que tiene acciones en las empresas, que es la que más jode, podemos decir, a empresarios muy poderosos de la Argentina. Con la cuestión de los capitales financieros. Se ha montado de nuevo en la Argentina, paradójicamente en un gobierno que viene con todo el voto en contra de los planes, de los subsidios, de vivir de la teta del Estado, del plan Descansar, se ha montado el gran plan Descansar para los bancos y los especuladores. Hoy día en la Argentina, ¿qué es lo más rentable, más que producir, que invertir, que crear empleo? Es especular, comprar bonos que te da el Banco Central, o sea, el Estado te va a pagar, 38% están pagando anualmente, y desde afuera, con un seguro de cambio, con el mercado de dólar futuro, se llevan un 12% en dólares limpios, haciendo la famosa bicicleta financiera. Esta bicicenda, podemos decir, de la especulación, la armó el Banco Central en estos meses, con una serie de medidas, entre otras, una fuerte colocación de letras que dicen, parecen políticas muy técnicas, pero es el gran plan Descansar para los capitales financieros. Bueno, vos fijate que el que pone la teca es el Estado, ya hay riesgo de déficit cuasifiscal, ¿qué es déficit cuasifiscal? Que el que va a empezar a dar pérdidas por esta política es el Banco Central, porque está pagando tanto de intereses a estos grupos, que se crea una bola de nieve que ya se habla de déficit cuasifiscal, o sea, los que estaban preocupados por el déficit ya están creando déficit, pero la diferencia es que este déficit no es para pagarle a un docente, para hacer una ruta, para hacer un puerto, sino que es para sostener la especulación financiera mediante las letras del Banco Central. Se ha montado un gran subsidio de donde están mamando de la teta del Estado los liberales del sector financiero, tanto local como internacional, por eso dicen, primero van a llegar los capitales financieros, sí, porque se está armando una bicicleta, los productivos van a llegar cuando le vendan de remate a alguna empresa preexistente, difícilmente para ampliar capacidad en una economía donde si la especulación rinde un 12% anual en dólares, imagínate lo que tiene que rendir una inversión real para que alguien la ponga. Bueno, Andrés hacia ahí, tratando de desaznarnos con los datos de la cuestión, después vamos a explicar esto del cuasifiscal, eso, es más complicado. Lo dejamos para otro marzo. Claro, lo dejamos para otro marzo. Bueno, vamos a un pequeño corte y volvemos. Sigue hoy como eje temático el tema del empleo y el tema de la reacción de los trabajadores respecto a este tema que se ocupa. Vamos a un corte y enseguida volvemos.